bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy tenemos un vídeo muy corto muchas gracias por siempre ver los vídeos y comenzamos comenzamos con las principales noticias bueno vemos que en a nos asignó un 20% más de airdrop para las personas que ganamos así que te invito a hacer el claim cuando la gasolina esté barata vemos también que el proyecto de robo far pues se va a listar en siete días así que hay que estar pendiente eso sí va a tener bestim vamos a ver a qué precio va a salir y bueno te invito a unirte al grupo en telegram para que estés enterado también vemos que a los que poseemos las runas pues vamos a recibir el erdro de doc este proyecto ya precotiza en el mercado y está a un precio de 0.004 lo cual sería un erdro de aproximadamente 3 mil dólares para los que poseen las runas ahora viendo ya finalizó la primera para la primera campaña de light de light link para los que estábamos participando y muy bien nos podemos posicionar en la fase 2 y serían las mismas tareas prácticamente tareas sociales así que el que tenga ganas y tiempo que lo realice son prácticamente tareas sociales los que holdean dominios de space side y también pueden ganar este nft y ganar más puntos al parecer pues nos van a entregar erdro en base a los puntos que tengamos así que te invito a unirte continuamos con el erdro de private sea privacea pues es un proyecto apoyado por vainas lab en el cual también solamente son tareas sociales como siempre el que tenga tiempo y ganas de hacerlo yo no personal me lo voy a hacer en esta tarde para estar posicionado en este proyecto y vamos a esperar es un proyecto de tendencia inteligencia artificial privacidad y apoyado por vainas la finalizamos con el proyecto de inter x es un proyecto under farmer yo de momento no lo he estado farmeando tanto porque he estado pendiente de otros proyectos pero antes de explicar pues también puede seguir farmeando el de order light recordemos que estamos en la tercera semana y estamos aplicando la estrategia con el proyecto que también está entregando erdro que sería el del log ex si no estás ahí pues puedes seguir farmeando por ejemplo hiper liquid o kilo ex y bueno hay una estrategia que bueno es sencilla en un proyecto pues buscas un par por ejemplo bitcoin contra uss y buscas ese mismo par en el otro en uno te posiciones en long y en el otro en short así las pérdidas de este pues se compensan con la del otro proyecto trata de usar el mismo apalancamiento y la misma cantidad siempre vamos a pagar fees pero al menos no vamos a perder tanto de la volatilidad para las personas que quieran generar volumen por ejemplo 100 en cada cuenta y así muy bien te voy a hablar del proyecto inter x un proyecto under farmer de la red de beige ahora se ha expandido también hacia la red de mantel ya está en blast también pero a mí me interesa farmearlo en beige pues para ganar doble airdrome incluso puedes probar en blast pero tendrías que ver si los fees no están muy caros que me gusta de este proyecto es que bueno cada punto actualmente precotiza en 170 por lo cual están bastante bien valuados y por eso me quiero seguir posicionando ahora como nos posicionamos vamos a conectar nuestra wallet y una vez nos cambiamos de alguna red vamos a seleccionar la red que queremos posteriormente pues tenemos que crear la cuenta creo que aquí no me va a aparecer pero te va a aparecer acá para crear una cuenta simplemente vas a pagar el fee y una vez tengas creada la cuenta pues puedes venir y depositar puedes ir a account view y vas a ver tus rendimientos también te puedes venir a este apartado y en los incentivos es donde van a aparecer los diferentes tipos de incentivos vamos a ir ganando los puntos de este proyecto y aquí menciona pues también que se van a intercambiar por el toque y van a estar disponibles en el tg también pues dependiendo si hacemos 10 mil de volumen diario vamos a ir ganando un porcentaje adicional si lo hacemos desde la red de mantel pues vamos a recibir rebate o sea nos van a regresar parte de esas comisiones hasta un 50 por ciento entonces en man en mantel prácticamente sería gratis en etena sat pues aquí nos menciona que vamos a ganar 20 sat depositando usb y haciendo trading en mantel durante toda la campaña entonces si nos quisiéramos exponer a los tokens que va a entregar etena del proyecto saps pues simplemente podemos ir al apartado de depositar y depositamos usb esa cripto manera tendríamos que buscarlo y pues lo bueno es que sería de la red de mantel muy bien también podemos ganar 100 100 por ciento de puntos blas pero esto pues sería tradeando en la red de blas pero en lo personal recomiendo la red de ya sea la de mantel o la de bla o la de línea perdón o la de beige que son las disponibles mantel o beige porque son muy muy baratas y porque aparte si utilizamos beige estaríamos farmeando un doble erdo ahora pues si queremos depositar nos vamos a venir acá en este apartado le vamos a dar en depositar y aquí podrías depositar por ejemplo en mantel podríamos depositar usb y pues según esto ya estaríamos ganando 20 x en sat así que lo bueno lo veo bastante rentable lo voy a pensar bastante bien si migrar me amante pero tendría que hacer un bridge para mandar mis fondos al final que bueno estoy bien posicionado en beige y depositando y haciendo 30 trading pues ganaríamos 20 x más de saps así que como yo he depositado en etena no no retirado incluso mis en a los deposite pues estoy bien posicionado ahí y para esta temporada bueno después lo malo es que está por terminar 23 horas entonces quizás sería mejor esperar entonces y farmear en la red que más te convengan ahora para hacer trading es muy sencillo y nos vamos a este apartado nos vamos a trade para mí este es un proyecto muy under farmer y también te recuerdo que este tipo de proyectos han estado pagando bastante bien la verdad muy bien aquí vamos a seleccionar el par sólo que yo buscaría un par un poco más volátil porque el par de bitcoin no deja poner posiciones de menos de 200 dólares para ese entonces me apalancó aquí no sea unas 10 x pongo máximo y meto un long por ejemplo acá entonces si quieres generar volumen y hacer un doble airdrop pues metes un long acá y por ejemplo te vas a hiper liquid y metes un short y así te compensas un poco eso sí hay que fijarse que sea el mismo par y la misma cantidad de dinero eso sí no me gusta ese proyecto que hay que estar aprobando cada transacción entonces es bastante tedioso y muy bien voy a tener que actualizar también kilo ex porque hay una nueva campaña para ganar más tokens y bien en este apartado pues me parecen pendiente pero posteriormente se abre la posición y estaría corriendo entonces nada más la cierro o si tú quieres pues la puedes dejar pero en este caso como yo solo un ejemplo la voy a cerrar en el momento y voy a pagar los fees bueno me voy en pérdida de 36 centavos pero si me hubiera puesto el log en otro proyecto lo más probable es que hubiera reducido mis pérdidas por lo menos a la mitad y muy bien prácticamente eso sería todo de por sí solo este proyecto me gusta bastante así que te lo dejo en la descripción para que sigamos farmeando la red de base nos vamos a ver en un siguiente vídeo muchas gracias mañana voy a actualizar un proyecto muy potente así que te invito a suscribirte